Roberto Quintero Vega, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, hizo un llamado a la población y a los comercios para desarrollar el buen fin con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, porque la pandemia de COVID-19 aún no termina. Al poner en marcha el programa en su onceava edición, el empresario pidió a los compradores hacer caso de las recomendaciones que cada establecimiento señale. Añadió que el desarrollo económico en Puebla es una necesidad que se debe impulsar para disminuir el rezago económico que dejó la pandemia. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la entidad, Marco Antonio Prosperi Calderón, subrayó que el buen fin es una oportunidad para que las empresas incrementen sus ventas, permitiendo liquidez y generando fuentes de empleo. Estimó que la edición 2021 dejará una derrama económica de cerca de 8.500 millones de pesos en todo el estado, con un incremento de ventas que podría llegar hasta el 40% por algunos giros. Añadió que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 95% del total de las unidades en la entidad. Reiteró que las empresas y la sociedad tienen el reto de reactivar la economía de una manera responsable, cuidando la salud y respetando las reglas básicas de prevención. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.